Como la brisa tu voz me caricia y pregunto por ti, ven y yo Cuando amanece tu amor aparece y me hace feliz Reconoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre Tu amor es mi suerte Tu voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón Porque me has dado algo sagrado con tu pasión Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor Y cuando no estás no hay felicidad, mi vida no es vida si tú te vas Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás no hay quien me dé lo que das tú Pues todo mi amor eres tú Noche de estrellas haz que me quiera como a ella yo De madrugada fin que te espera todo mi amor Yo soy joven lo sé pero siento que te quiero y solo vivo por ti Me conoces bien y sabes también que yo no puedo vivir sin tu amor Todo mi amor eres tú Cuando no estás no hay quien me dé lo que das tú Pues todo mi amor eres tú Cambiaremos al mundo mañana Cantaremos sobre lo que fue Viviremos adiós a la tristeza Es mi vida y quiero estar junto a ti Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú No baby, if I can't stop Cuando no estás no hay quien me dé lo que das tú Es todo mi amor, no eres tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás no hay quien me dé lo que das tú Es todo mi amor eres tú 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 Cuando no estás no hay quien me dé lo que das tú Oh, 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 oh Todo mi amor eres tú Solo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Te Kyámos